Sin exagerar, ponme las alarmas porque Mauricio dice que Santos va por dos refuerzos. Es la única información que sé, pero de ahí podemos deducir cuántos futbolistas se pueden ir, cuántos se quedan. Si el número es correcto... Si son dos, pues ya se fue Ulises y sería Geraldino. Si el número es correcto de lo que dice Mauricio, si el número es correcto, no hay una reestructuración en el plantel. No, 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 no existe. Falta ver si esos dos son puntuales y trascendentes. Porque se habla de un lateral izquierdo del San Luis que jugó 50 minutos el torneo pasado. Dices, este no sería un cambio o un refuerzo trascendente. Pero si esos dos vienen para ser instalados en el once inicial, ahí ya estás hablando de una reestructuración. Si los que se van, si bien no son trascendentales, como es Ulises Rivas y Geraldino, supongamos que nada más se van esos dos y van a llegar otros dos nuevos. Así es. Pero si sus posiciones son trascendentales. O sea, ellos no, pero sus posiciones sí. Es decir, un medio de contención como es Ulises Rivas, que incluso te puede estar otro gorrearán. Es decir, que vengas a defender, pero también aportes incluso a veces hasta como 10. Un Diego Valdés, porque Diego Valdés eso era. Diego Valdés era creativo y cuando se necesitaba lo bajaban de contención. Entonces, sí es clave la posición de Rivas y la de Geraldino no se diga. No, y es clave porque están cubiertas esas dos posiciones. Sí, no, Juan. La contención está cubierta por 3-4-5. No, no, no. No, no, no. ¿Le falta algún acompañamiento a Harold Sionó? Tú lo que dices, que a Fentanes le presentan el plantel y ahora con estos chambeas. Aquí te queda demostrado que no, porque Ulises Rivas se va. Entonces, tú le tienes que preguntar a Fentanes, ¿cuál es tu idea con Fernando Gorrearán? Tu idea primordial, porque lo utilizó en dos posiciones esta temporada. Si él te dice, me gusta más como enganche, automáticamente tienes que traer un medio de contención. Porque ya nada más está Alan Cervantes y... ¿Prieto? ¿Quién? ¿Prieto? ¿Mariscal? ¿Games? Sí, pero de Prieto. ¿Mariscal y Games? ¿Te da para ser titular? Hoy no. Entonces... Hugo Bello va a hacerlo. Sí. Y es donde empieza el crecimiento. Pero si traes a otro, pues no. Es que no creo que traigan a otro ahí en términos de la filosofía de las vertientes del club. Si quieren impulsar a los canteranos para que te traes otro. Pero está bravo aventarlo de jalón. Pero es lo que te digo. Pero Games y Prieto. Eso es en lo que se tiene que poner de acuerdo, Fentanes, con la directiva. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué le vamos a tirar o qué vamos a aspirar? Si nos lo vamos a jugar con gente joven, pues bueno, los resultados no van a llegar inmediato. Se van a tardar en llegar los resultados. La gente necesita esa adaptación. Y sobre todo ese salto de la 20 a la primera división es un salto importante que necesita su proceso. Entonces, si se pone de acuerdo, Fentanes, con la directiva en que van a jugar con la gente de cantera, pues bueno, que sea consciente la directiva también que los resultados no van a llegar inmediatos.